Buenas noches en el lugar santísimo espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy vamos a tener una charla bien interesante relacionada a este mes de octubre que es un mes bastante fuerte a nivel espiritual nosotros como decía una explicación que yo le pedí a nuestro pastor elberto acerca del tema del halloween hemos adoptado de la cultura norteamericana varias celebraciones y entre esas hemos adoptado la celebración del halloween lastimosamente es una celebración que se hace alrededor de de todo lo que tiene que ver con la muerte oscuridad muerte calaveras murciélagos las calabazas bueno y todo esto muestra digamos rinde culto a la muerte cuando hablamos esta esta celebración tiene una historia bien larga tiene que ver con viene desde irlanda del norte según también me contaba mi papá quien se ha documentado bastante sobre el tema y es un es un día el 31 de octubre en el que se celebran muchísimos sacrificios de personas de animales en donde se le rinde culto a satanás básicamente entonces les cuento sinceramente que yo me acerqué a nuestros pastores para preguntarles de ellos qué pensaban de esta celebración y cómo creían que debemos manejarlo con nuestro hijo ellos fueron muy claros y específicos en decirnos que no debemos participar de esta celebración y bueno nosotros varios nos hemos preguntado bueno pero por qué qué pasa con esto en lo personal por ejemplo desde muy chiquita pues siempre celebramos en la casa pero no celebramos el halloween sino se entendía como el día de los niños mi mamá nos disfrazaba salía a pedir dulces con nosotras y demás pero resulta que incluso este canto tricky tricky en inglés tricotrick tiene que ver con algo que hacían en la antigüedad cuando esto inició de ir por las casas pidiendo a las hijas y robando los hijos y quien no lo entregaba era tricotrick trick or treat es como nos lo entregas o como eres entonces veamos que esto es producto de todo lo que tiene que ver con la oscuridad el ocultismo nada de esto nos lo cuentan a grandes gritos tanto pues que ni siquiera nos interesamos demasiado en investigar sobre el tema y es profundo es muy profundo lo que lo que se vive en este día y nosotros como personas espirituales conocedores de la palabra pues deberíamos ser instrumento para llevar luz en este día y no permitir que nuestros hijos participen en la celebración terrible en la que están sucediendo cosas terribles a nivel espiritual y a nivel físico por el contrario debemos alejarnos de toda celebración y esto lo entendí yo mi papá me lo viene diciendo hace varios años yo en realidad nunca disfrazado a mi hijo nunca hemos participado de esta fiesta pero pues sé que él me va a preguntar y sé que en algún momento va a querer estar con los niños porque va a ver a los niños disfrazados y debemos estar preparados para responder a sus preguntas para saber decirle qué es lo que está pasando y que desde el principio él entienda cuáles son las bases fundamentales de nuestro hogar así que querida iglesia es importante que no participemos de esta fiesta entendamos el completo sentido de hacer parte de un grupo o del otro inevitablemente los que conocemos del señor tenemos algo diferente a los que no si no participemos de las tinieblas no participemos de los cultos paganos no participemos de cosas simplemente por tradición o por costumbre no caigamos en el error de repetir simplemente por limitación sin preguntarnos de qué se trata esto nos pasa en muchas áreas de nuestra vida pero cuando entendemos el sentido real de las cosas porque se hacen de determinada manera empezamos a hacer las cosas con un sentido es como cuando aprendemos la adoración entendemos que cuando adoramos a nuestro padre dios no se trata solamente de cantar y cantar y cantar canciones sin un sentido sino se trata de poner el corazón de poner la intención de estar conectados con el padre con el espíritu santo en ese momento tan maravilloso les cuento que las personas los satanistas y las personas que se dedican al ocultismo se preparan durante todo el mes de octubre incluso haciendo ayunos para lo que sucede el 31 de octubre entonces nosotros más bien como ejército de dios deberíamos estar preparándonos también en nuestras armas espirituales para esa lucha que se da en este día les voy a leer la palabra que está en efesios 6 12 que dice bueno voy a leerlo desde efesios 6 10 que dice por lo demás hermanos míos estar firmes es ser capaces de decir sí o no no ceder porque cuando cedemos ya perdimos debemos saber cuándo es de dios y cuándo no es de dios lo que no es de dios definitivamente no debe ser parte de nuestra vida porque no tenemos luchas contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad de las religiones celestes este es un versículo en donde el señor nos está diciendo ustedes tienen que estar listos fortalecidos en sus armas espirituales para enfrentar las luchas que son espirituales y no en la carne es decir nosotros aquí no estamos criticando ni al que se disfraza ni vamos a ir contra nuestros vecinos ni vamos a ir contra la gente a decir no es que ustedes son esto paganos diabólicos no se trata de generar enemistad si nosotros entendemos una realidad y una verdad luchamos contra ella con nuestras armas espirituales el ayuno la oración la adoración son las que pueden quebrantar todo yugo toda cadena toda brujería todo hechizo todo aquello que estas personas quieren provocar en días como estos y en un mes como este así que la invitación es a que nos fortalezcamos nosotros como hijos de Dios y hagamos parte del proceso de lucha y de guerra en lo espiritual no contra las personas y enseñemos a nuestros hijos y a nuestras familias esta guerra hagámoslos parte de ella enseñémosle a nuestros hijos por qué el 31 de octubre no nos disfrazamos cualquier día del año se pueden disfrazar a los niños les gusta disfrazarse esto hace parte de la infancia pero no tiene que ser el 30 de una flor puede ser cualquier otro día no tenemos que celebrar algo que no hace parte de nuestro lenguaje que no hace parte de lo que el Señor nos muestra de lo que el Señor nos invita a que seamos fortalezcamos fortalezcamos en nuestra en nuestra guerra espiritual quebrantemos miren esto es una lucha constante 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 y no podemos desfallecer vivir conforme a la voluntad del Señor vivir conforme a la voluntad del Señor esa debe ser nuestra meta diaria vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor en toda área de lo más pequeño a lo más grande es una lucha diaria y nuestras luchas son contra las huestes contra las potestades de las tinieblas que están aquí queriendo incomodarnos, queriendo dañarnos seamos proactivos y hagámonos útiles en el reino así que amada iglesia los invito a que cerremos este mes en una celebración familiar una celebración con nuestros hijos en casa explicándoles lo que esto significa leyéndoles la palabra y mostrándoles la verdad no afuera compartiendo las costumbres paganas esto lo entendí yo este año y tengo la oportunidad de compartirlo con ustedes me encanta haberlo entendido profundamente no participé en ello desde hace ya muchos años por temor de Dios pero una comprensión real la llegué a tener hasta ahora cuando nuestros pastores con su gran amor me ayudaron a comprenderlo así que los amo en el corazón muchas gracias por sus oraciones y bendiciones nos vemos en la próxima gracias gracias gracias